Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy lo que vamos a hacer va a ser ver la casa de Granny. Bien, la vamos a poner en modo práctica, ¿vale? Para que veáis más o menos la casa de Granny. Y ya en varios vídeos después haremos la jugada con Granny, ¿vale? Bueno, le damos a Play. Mira, ¿veis? Yo tengo práctica. Donde pone normal es con Granny. Yo la tengo en práctica. Y aquí la tengo en medio, pero la vamos a poner en fácil. Le damos a continuar. Vale, ya estamos empezando. Vale, este se supone que es mi cuarto donde Granny me ha encerrado. Esto es el jarrón que cuando venga Granny lo tiramos, ¿vale? Pero ahora mismo no nos va a hacer falta. Vale, os voy a enseñar la casa. Este es el cuarto de baño. Ahora la parte de abajo, que esta sería la cocina. Ahí está la comida del pájaro. Vale. Ahora aquí tenemos que mirar en todos los muebles por si encontramos alguna pista. Vale, eso sería la llave de la araña. Eso es para ponerlo en el pozo. Bien. Eso queda este. Vale. Aquí tenemos el código. De la puerta. Esta se supone que es el primer salón. Aquí tenemos todo esto que se puede abrir. Por ejemplo, que cuando haya alguna pista. Perdón. ¿Ves? Esto se abre. Y ahora vamos a ver aquí. Vale. Esa llave es la del patio. Y por cierto, ahora vamos a ir al patio. Bien. Ahí. Mira. La llave verde es la de esta puerta. Que si, por ejemplo, le damos, no funciona. Vale. Esa es una trampa que nos tiene puesta Granny. Porque si la pisamos, ella viene corriendo por esa puerta. Que, por cierto, esta puerta no se puede abrir. Vale. La llave que había en la cocina es de este pozo. Que, por cierto, tampoco se puede abrir. Bien. Ahora abrimos esta puerta. Y aquí tendríamos la gasolina. Vale. Ahora, por aquí, nos agachamos a este muñequito de aquí. Que tenemos a la izquierda. Por la derecha, no sé. No sé dónde lo tendréis vosotros. Y ahora, por aquí, bajamos al... Mira, vamos a ver. Bueno, por aquí bajamos a donde está siempre Granny. Y eso, pues, la nota que nos ha dejado Granny. Bien. Ahora nos agachamos y esto lo tiraremos. A ver. Mira, lo veis. Y ahora, vamos a bajar otra vez... Uy, perdón. Al... Al garaje. ¿Voy? Y próximamente haré un vídeo donde enseñaré los trucos más básicos de Granny. Aquí es donde tenemos que ir buscando las piezas y poniéndolas. Vale. ¿Veis? Eso de ahí lo abrimos. Y eso sería... Eh... Para disparar con... A la Granny. La escopeta no. Es como... Un... Como un líquido que la deja dormir durante dos minutos. Bien. Esta se supone que es la habitación de Granny. Y esto es parte de la escopeta. Ahora abrimos los cajones. Bien. Ah, bueno. Espérate que os enseñe esto. Esto... Es... Una habitación extra. Yo que sé. Y eso también lo del coche. Bien. Vale. Esto se supone que es... Donde Granny bajaba... O sea, donde daba... Contrapared para bajar a... A la sala del jamón carao. Y aquí os bajáis. ¿Veis? Aquí. Próximamente os enseñaré el truco que hay ahí. Vale. Ese libro... También... Eh... Os enseñaré los trucos. Si eres nuevo en esto. Y te quieres descargar Granny. Pues aquí tienes unos ejemplos. ¿Vale? Vale. Y esto es... Con el destornillador. Que lo tendríamos que abrir. Y ahora... Vamos... Ahí a la sala del jamón. ¿Veis? Eso... El salón... El jamón. Perdón. Colgando. Y esa es otra parte de la escopeta. Ahora detrás... Aquí hay una puerta. Y esto... Hay que abrirlo con... Con el martillo. Y ahora en esta habitación siempre hay algo. Pero esta vez no hay. Este es el pájaro. Que si le metes la mano... O sea que si quieres coger eso... Típico. Así que... O tienes que darle el pienso... O... O le da... Uy... Voy a bajar por aquí para que lo veáis. O... Lo matas con la escopeta. Mira. Esta se supone que es la alcantarilla. Que os daré un truco de aquí. Pero todavía no. Vale. Y... Vamos a bajar... Ya... A lo último... Perdón. Que va a ser... Esto. Vale. Bien. Esta sala. Vale. Aquí tiene truco, ¿vale? Porque... Lo veis un poquito... ¿Veis? Pues... Está... Se cae. Y entonces nosotros nos caerremos por ahí. Cuando ya tengamos el martillo... Quitamos... La... La pala esta... Y la pondremos... La pondríamos ahí. Y esta... Si ponemos ahí la llave... Sería la... 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 La sala de... La sala de la araña. Y bueno, chicos... Hasta aquí el vídeo de hoy. Por favor... Dadle like... Y suscribiros... Os quiero un montón... Un montón... Adiós... El... itos... Más...